Me gustó la vida recia, valor corre a por mis venas Pa' echar bala en la escuela se me dio No importó valiente fuera, ni un rifle causó muriera Una enfermedad fue la que me acabó Tanta historia que se queda, con el primo a lo que diera Pa' topar con el que fuera estábamos Con un cuerno y corta fuera, muchos así me recuerdan Más amigo del amigo así fui yo Recuerdos me llevó Cuando andaba patrullando con el 08 al millón Michoacán y Jalisco De las cuatro el paviancillo de la tina caerá yo Guerrero por descendencia, hermanos se les aprecia Ahí les encargo mis hijas en favor Primocho quien lo dijera, que algún día ya no pudiera Compartir hazañas juntos vivimos Amigos por donde quiera, compadres que tomen cuenta Brinden con un trago mi atención Hoy no estoy donde quisiera, vida vive a mi manera Por tal oato sé que extrañan al viejón Fui de la gente de acción No me temblaban las manos cuando jalaba el riplón Con un churro pa'l avión Lleven siempre mi recuerdo, Fabián Guerrero era yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!